Continúa todo demasiado parado, las novedades son siempre las mismas, cada vez que uno intenta conocer un poquito más acerca de la causa, que trato de comunicarme con el juez Cardoso o con su secretario, es la misma respuesta, los cinco imputados continúan detenidos, la defensa de los mismos, bien la apelación de excarcelación, lo cual es denegada por la justicia, así que no hay demasiadas novedades, está todo demasiado quieto, en su momento el año pasado habíamos hablado con el juez y me había dicho que este año podría elevarse el juicio y este año me dijeron que no, que por lo menos la investigación continúa abierta y estamos ya a punto de cumplir dos años, ahora el 7 de junio se van a cumplir dos años del asesinato de papá. ¿Hay detenidos en la causa? Y por ahora son estos cinco detenidos, estos cinco imputados, ahora el último gran problema que suscita a la cuestión es que me han llegado información de que los dos vehículos que tuvieron involucrados en la causa, estamos hablando de un Chevrolet Astra color gris y un Citroën C4 color blanco, estarían circulando, no solamente por la ciudad de Posadas, sino también por la ciudad de Garupá, lo cual nos preocupa demasiado y a mí me llama mucho la atención, teniendo en cuenta que se han registrado y encauzado varios datos respecto a estos autos, principalmente ADN y demás, y si la investigación continúa abierta, como me dicen desde la justicia, no entiendo por qué estarían circulando estos autos. ¿Han sido secuestrados estos autos en su momento, Pablo? Estos autos sí, en su momento sí, recordemos que se hizo inclusive en ambos autos la prueba olorífica, que fue el puntapié inicial para estas pruebas que hoy ya se realizan de manera habitual en la provincia de Misiones, donde allí justamente ha asaltado que los 5 imputados estuvieron involucrados. El problema y mi mayor desesperación es que dentro de estos autos se encontraron un ADN el cual no es compatible con ninguna de las personas que están imputadas o detenidas, es decir, que estamos hablando de una persona que estuvo involucrada fuertemente y que hoy está en libertad. Entonces es allí mi preocupación por qué el auto o los autos se encontrarían circulando teniendo en cuenta todos estos datos. ¿Y ante esto que estás comentando, hay una respuesta a la justicia? ¿Si es que es cierto, te dicen o no te dijeron nada? Por el momento nada, por eso yo espero, aunque sea una respuesta, que me digan sí, mirá, sucede esto, no, no sucede, no es así, los autos están secuestrados, pero yo voy a conseguir pruebas de que los autos están en circulación, de que se encuentran no solamente en la ciudad de Posadas, sino también en Garupá, y ante ello la verdad que querría saber qué van a hacer al respecto tanto la justicia, el juez en este caso. ¿Con el abogado que te patrocina? ¿Tienen previsto realizar alguna presentación? No, 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 en su momento no teníamos abogado porque el juez estaba obrando de oficio, pero por el momento sí estamos pensando fuertemente ya en presionar un poquito más, en tener un abogado que nos represente y a partir de allí ver qué datos nos pueden dar al respecto. ¿Cuál es la situación de la familia? Me imagino que además de tu preocupación y desesperación, también desesperado porque tener alguna noticia, que haya algún avance firme. Sin dudas, sin dudas. A ver, cada 7 de cada mes es realmente un golpe, un día muy triste para toda la familia. Hoy justamente hablaba con colegas y el mes de abril hay sensaciones encontradas, hay muchas fiestas, inclusive venía el cumpleaños de papá, ahora el 28, entonces todos los meses, cada vez que llega el 7 es una jornada bastante triste. A pesar de ello la familia sigue adelante y ante estos últimos datos la verdad que queremos respuestas ya concretas.